Bueno, gracias, bueno antes de empezar, o sea, gracias a TAC por la invitación y la oportunidad de participar en esta mesa. Para nosotros, como tabla del Aigua de Terrassa, es un honor estar aquí, al lado de municipios, de ciudades que han sido referentes en Europa en este tema. Por tanto, bueno, compartir mesa con ellos para nosotros es eso, es un honor. También agradecer y aprovechar la oportunidad para agradecer al Movimiento Europeo del Agua todo el trabajo que se ha hecho, que se está haciendo y que se seguirá haciendo. De hecho, a nivel de ciudad, todo lo que sabemos lo hemos aprendido de ellos y por tanto agradecemos ese trabajo colectivo que se está haciendo. Teníamos una presentación preparada, no la vamos a poder proyectar, por tanto voy a intentar transmitiros las ideas básicas que contiene. Básicamente, la idea es, por una parte, contextualizar dónde estamos a nivel de ciudad, cuáles son las ideas fuerza que nos impulsan y cuáles son los instrumentos de trabajo que estamos desarrollando y con los que estamos funcionando. La ciudad, ya lo decía Thierry, es una ciudad modesta, de 217.000 habitantes, la mitad de Toulouse, a nivel europeo es una ciudad modesta, a nivel de España es una ciudad importante y a nivel de Cataluña es una ciudad muy importante, referente, diríamos, dentro de Cataluña, por tanto lo que ocurre en ella es importante, en aquel contexto. Está muy próxima a Barcelona, unos 20 kilómetros, por tanto está dentro de lo que llamaríamos el área metropolitana de Barcelona. Bien, sobre el contexto, decir cuatro ideas sobre proceso que entarrasa el agua pública, de alguna forma, la primera concesión del agua pública es del 1842, la creación de una empresa, diríamos, de gestión del agua, con una concesión, diríamos, asociada. En 1934, durante la República Española, el Ministerio de Hacienda en aquel momento, supongo, establece una concesión al municipio de Terrassa para la extracción de agua del río Llobregat, que es un río de referencia. Por tanto, la concesión en la extracción del agua del subsuelo es una concesión municipal, no es una concesión a una empresa privada, y eso es muy importante en las consecuencias que después, en los procesos que se dan. En el 1941, Terrassa vivía una situación de posguerra, era una situación donde la guerra civil se había acabado en el 39, por tanto, estábamos viviendo un momento, diríamos, de represión, es un momento a nivel de ciudad muy complicado, porque se vive prácticamente una situación de colapso desde el punto de vista de abastecimiento de agua a la ciudad, y esa coyuntura, de alguna forma, se aprovecha para establecer una concesión privada a un grupo, diríamos, de empresarios de la ciudad, y crear lo que se llama la mina pública, que en realidad es, el nombre es Mina Pública de Aguas de Terrassa, pero es una empresa privada asociada a unos intereses industriales de la ciudad. Decir que esta concesión, después de que se perdió la guerra civil en España, vino un momento de pagos, de prebendas, a aquellos que habían apoyado el golpe de Estado. Y, de hecho, la concesión del agua pública en Terrassa fue un mecanismo, como la concesión de muchas aguas, a aquellos que habían estado apoyando el golpe de Estado y la dictadura que vino después. Esta concesión se hace por 75 años, por tanto, acababa en 2016, el año pasado. Y, por tanto, esto es toda una coyuntura que define lo que ha estado pasando. Me salto casi los 75 años y nos vamos al final, en el sentido de que, en todo el proceso de la transición española, desde el año 75, se crea todo un marco regulador sobre los temas de agua, se crea todo un ámbito de jurisprudencia, de legislación. Y, en todo ese marco, la gestión del agua, la responsabilidad del abastecimiento público del agua, desde el punto de vista legal, es una responsabilidad municipal. Sea como sea la concesión, y tenga quien tenga la gestión, la responsabilidad de la calidad del agua y de cómo ese agua se gestiona y llega a los usuarios, es una responsabilidad, es una competencia municipal. Bueno, en el 2013, preveyendo el fin de la concesión, en 2016, se creó la taula del agua, la mesa del agua, diríamos, en la ciudad, que es un instrumento ciudadano creado y articulado para abordar el trabajo o la presión social en la dirección de conseguir un proceso de remunicipalización del agua. En el 2014, se crea una comisión municipal, una comisión técnica municipal encargada de elaborar los documentos base de lo que tendría que ser el nuevo modelo de liquidación del modelo anterior y creación del nuevo modelo. ¿Vale? En el 2015, hay elecciones municipales en la ciudad y en esas elecciones municipales, diríamos que gana la izquierda por abrumadora mayoría y la izquierda, de alguna forma, en sus, mayoritariamente, en sus programas, se hablaba de un proceso de remunicipalización, pero estaba claro que ahí hubiera habido márgenes, las presiones ejercidas desde el entorno, desde el sector industrial y comercial de la ciudad han sido brutales, ¿vale? Y diríamos que solo una presión ciudadana potente e importante en la que ha, de alguna forma, obligado a que el proceso avanzara, diríamos, en la dirección de la remunicipalización. De hecho, ya en junio del año pasado, que se hace una primera votación en el Pleno Municipal de tanteo de cuál es la posición, diríamos, 20 concejales de los 27 que hay votan a favor de un proceso de remunicipalización, siempre y cuando que ese proceso se vea viable económicamente, o sea, la opción más que es lo que establece la legislación. O sea, en estos momentos la legislación española, el remunicipalizar una concesión no es el resultado de un proceso de voluntad política, sino que tiene que demostrarse, diríamos, que económicamente es la solución más viable. O sea, un servicio privatizado no puede ser recuperado si la opción de gestión pública no se demuestra que es una opción más barata que la opción privada. es una precondición. La otra precondición es la voluntad política. En el 2015 se crea lo que llamamos el Consejo de Entidades de Acción Ciudadana, que es un consejo que reúne a una gran parte, diríamos, de las entidades sociales de la ciudad. En el 2016 se hace el fin de la concesión, se acaba la concesión y por tanto se entra en un proceso que pasa por la liquidación del servicio, por la obligación a la empresa que gestiona de que se imponen unas prórrogas obligatorias hasta que la ciudad sea capaz de articular los mecanismos de gestión pública. se ponen en marcha los mecanismos para tomar la decisión sobre qué modelo de gestión se va a utilizar y se abre el debate público y el debate social y los mecanismos de análisis y dentro de esto hay problemas muy importantes como los temas de subrogación de los trabajadores, cómo se va a solucionar, el traspaso de trabajadores desde una empresa pública a otra concesión y hay también otro debate paralelo que se hable desde la ciudadanía que es cómo serán pagados los tributos del agua. Los tributos del agua en España mayoritariamente se pagan a través de tarifas pero también hay los mecanismos tipo tasas que para nosotros son un instrumento fundamental para solucionar algunos problemas que ellas ponían sobre la mesa por ejemplo en Berlín. Es decir, el tema de los beneficios del agua, que el agua no sea un mecanismo de lucro. Eso, el hecho de que la gestión del agua se haga o el pago del agua se haga vía tasas evita el que detrás diríamos del agua haya un afán de lucro porque la tasa prohíbe el beneficio bueno, no queremos entrar aquí porque entonces se nos va el tiempo de las cosas que queremos. A partir de todo este proceso en el 2017 este mismo año se crea otro instrumento de participación muy importante para nosotros que es el parlamento ciudadano que es un instrumento amplio de participación a nivel de ciudad ¿vale? y en paralelo con todo este proceso los últimos tres o cuatro años se han hecho infinidad de trabajos de documentación de información de investigación de movilización de creación de debate social de declaraciones de reuniones con grupos políticos actos de presión política es decir se ha creado toda una actuación social todo un movimiento social con capacidad de interacción política dentro de la ciudad y con conocimiento para saber lo que quieren y en esa en esa batalla ¿vale? bien decir también en esta definición de contexto que en todo caso más allá de la movilización ciudadana que podamos tirar adelante y de cómo expresamos esa voluntad de remunicipalizar nosotros utilizamos como referencia una encuesta hecha en Cataluña en la que la opinión pública es una encuesta legitimada y hecha desde una imparcialidad importante y desde un rigor científico importante donde se demuestra que prácticamente el 80% de la población en Cataluña considera positivo que las administraciones trabajen en la recuperación de los servicios públicos en la gestión de la en la recuperación de la gestión de los servicios públicos creen mayoritariamente la población en un 76% que la gestión es mejor hecha desde ámbitos públicos que desde ámbitos privados en el sentido de lo que son las condiciones laborables de lo que es la calidad en la gestión de lo que es la eficiencia en la gestión y lo que es la profesionalidad en el ejercicio del servicio y por tanto eso nos legitima también en que estamos intentando andar un camino que tiene un respaldo de la población y eso es muy importante bien esa sería un poco la definición de contexto en la que nos movemos a nivel de proceso y a nivel de cultura general y luego nosotros trabajamos sobre diríamos seis ideas fuerza que son las que impulsan un poco nuestro proceso y nuestra idea de trabajar primero la primera idea es que el movimiento del agua no es un movimiento ajeno a todo el conjunto de movimientos sociales y a los procesos históricos que nos han traído hasta aquí y eso para nosotros es muy importante nos sentimos nuestra memoria aparte o arranca con todos los luchadores contra la dictadura durante 40 años nos inspiramos en gran parte de las ideas que puso sobre la mesa el movimiento zapatista en una época histórica y que nos alumbró en la orientación del trabajo y de la lucha social hemos participado en todo el movimiento europeo contra la Europa del capital y hemos trabajado dentro del movimiento de acción global contra el neoliberalismo y por la humanidad el llamado desde los medios de comunicación como movimiento antiglobalización venimos de ahí y somos eso y lo tenemos que tener muy claro y somos militantes del movimiento 15M en España que es un movimiento de explosión social delante de la corrupción delante de la precariedad producida por la crisis y de delante de muchos procesos diríamos de pérdida en todos los sentidos desde el punto de vista básicamente de derechos ahí estamos de ahí venimos y nuestra batalla por el agua está profundamente conectada con ese movimiento histórico y eso es muy importante que lo tengamos por ahí la segunda idea a fuerza es que no somos un movimiento de protesta no estamos aquí para protestar y por tanto nuestro mecanismo de actuación ya no es la convocatoria y nuestra forma de organización no responde a la convocatoria de movilizaciones somos un movimiento de construcción social estamos trabajando y construyendo procesos sociales para la transformación de la sociedad y en ese sentido rescatamos una frase del subcomandante Marcos en el 94 pero que no que la tomamos como referencia en relación a lo que queremos decir que decía la toma del poder no apenas algo más difícil un mundo nuevo ¿vale? y en ese sentido hacemos una lectura de toda la explosión que hubo en el 15M en España y como derivación de ese 15M entendemos entendemos que el 15M fue una explosión social en la que se produjo el inicio de lo que llamamos un proceso histórico de empoderamiento y de construcción social para nosotros es lo que arrancó allí sobre diferentes líneas de actuación hay quien puso en marcha procesos de asalto al poder y en España se están produciendo resultados de esa estrategia de trabajo que nosotros alimentamos y de la que nos sentimos cómplices pero para nosotros eso no es suficiente no es suficiente con asaltar el poder porque lo que queremos es cambiar la sociedad y eso significa trabajar también de otra manera y eso significa para nosotros como objetivos del movimiento en Terrassa trabajar en reconvertir las formas de hacer política impulsar proyectos y procesos sociales de empoderamiento social construir redes de complicidad y hacer de los municipios espacios para la construcción o la reconstrucción de la sociedad y en esas líneas es en las que estamos trabajando la tercera idea a fuerza es que trabajamos en procesos de empoderamiento con todo lo que ello significa es decir tenemos que ser actores políticos con capacidad de incidir en la sociedad en el ámbito de la política desde la calle también en el conocimiento en la cultura en la información y para hacer eso para incidir en la política para ser capaces de crear conocimiento de crear cultura y de crear información necesitamos instrumentos y necesitamos procesos de trabajo sistemat y organizado y en eso estamos nosotros nos sumamos al lema aquel de que lo llamamos agua pero en realidad hablamos de democracia y nosotros compartimos la idea que se ha transmitido de que solo profundizando en la democracia solo desde la construcción de corresponsabilidad colectiva podremos avanzar y de hecho bueno Rousseau en ese sentido ya en el 1750 alumbraba un poco el camino de la humanización de la construcción de humanidad y decía solo podemos avanzar en la construcción de humanidad si lo hacemos a través de la construcción de ciudadanía si no tenemos ciudadanos será imposible avanzar ni en la dirección del agua ni en ninguna otra dirección nuestro reto fundamental y a lo que tenemos que pensar cómo construir respuestas es a cómo construimos ciudadanía cómo hacemos que las personas se conviertan en actores sociales cómo hacemos que crezca la corresponsabilidad y la idea del empoderamiento social y cuando hablamos nosotros del movimiento del agua en Terrassa hablamos de un proceso de construcción social que va mucho más allá de los cuales de ese proceso de construcción social el agua es un elemento es un elemento más porque no podemos pensar que vamos a convencer a los ciudadanos de que el agua es fundamental si no los convencemos a la vez de que la educación es fundamental de que la sanidad es fundamental de que los derechos son fundamentales de que la energía es fundamental y de que todos los ámbitos sociales en los que trabajo es decir o construimos ciudadanos y construimos con responsabilidad colectiva o no el problema del agua será un problema más que se enfrentará a las mismas dificultades que los demás para eso un elemento fundamental que tenemos es la construcción de complicidades esa es nuestra estrategia fundamental la primera es saber cómo construimos ciudadanía cómo creamos ciudadanos activos y comprometidos la segunda es cómo todo el movimiento social activo formado ya por ciudadanía conseguimos que actúe en complicidad tenemos un movimiento social absolutamente egregarizado descompuesto donde cada cual va a su absoluto rollo y esa es nuestra debilidad y ese es su triunfo nuestra estrategia fundamental pasa por cómo construimos complicidad dentro del movimiento social organizado y cómo a partir de ahí construimos espacios de complicidad y creamos instrumentos sociales para interactuar esa es nuestra estrategia a nivel de ciudad a nivel de Tarras ¿vale? y luego otra idea fuerza que es muy importante dentro de este movimiento es tomar los municipios como espacios de trabajo social como espacios de interacción social construir espacios de complicidad entre el mundo de la política entre el mundo de todos los agentes sociales y el mundo de la ciudadanía construir dentro de las ciudades espacios de complicidad y estrategias de trabajo y de actuación por el cambio a nivel de ciudades es fundamental porque las ciudades en estos momentos son espacios amenazados dentro de las estructuras de poder son los espacios que en estos momentos están siendo expropiados de todas sus competencias y de todos sus derechos porque son los espacios para la política y para el gobierno que están más próximos a los ciudadanos y por tanto el recuperar el empoderarnos de esos espacios diríamos que es una estrategia fundamental por eso los gobiernos están trabajando activamente para quitar a los municipios todas sus competencias y tenemos que tener cuidado con esa batalla porque es muy importante y tenemos que tener en cuenta dentro de este proceso que un elemento fundamental es aprender aprender trabajar de manera sistemática convertir los municipios en espacios de innovación de trabajo construir redes y aprender de los demás ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan y construir complicidades dentro de eso de espacios pocos son las ideas fuerzas sobre las que trabajamos unido a lo que son los objetivos y principios sobre el tema del agua tenemos fruto del estudio de todo el trabajo del movimiento del agua a nivel europeo nosotros hemos hecho una lectura particular y hemos definido trece principios que son trece objetivos de trabajo de trabajo a nivel de ciudad sobre el tema del agua como derecho humano sobre el tema del agua como servicio público sobre los temas de control ciudadano diríamos sobre el agua y sobre los temas de eficiencia y sostenibilidad en la gestión del agua tenemos trece principios que son nuestros trece ejes diríamos de trabajo y de batalla bien sobre el tema de instrumentos de trabajo que serían un poco las ideas fuerzas sobre las que estamos trabajando sobre los instrumentos de trabajo decir que a nivel de ciudad trabajamos sobre diríamos cuatro niveles de organización ¿vale? un primer nivel es la ciudadanía ¿vale? y la búsqueda y la creación y el buscar como lo que planteábamos antes crear ciudadanos corresponsables con la gestión de su ciudad el segundo espacio son las organizaciones sociales que en todas partes en toda la ciudad seguro que hay un tejido de organizaciones de grupos que trabajan dentro de infinidad de ámbitos ¿vale? sobre esa red de entidades que trabajan sobre infinidad de ámbitos creamos espacios de plataformas de organización de encuentro y de construcción de complicidades en ese sentido tenemos cinco plataformas formadas por entidades que serían el espacio de derechos sociales donde se trabajan los temas de derechos sociales el observatorio ciudadano municipal que es un observatorio de documentación investigación y estudio de todos los problemas dentro de la ciudad la mesa del agua de la ciudad que es también una plataforma la federación de asociaciones de vecinos y la red de economía social ¿vale? eso son plataformas de interacción entre las entidades y por encima de ese espacio tenemos dos instrumentos de trabajo de creación de complicidad a nivel de ciudad que es el consejo de entidades sociales que es un instrumento permanente de trabajo y de encuentro entre la entidad de la ciudad y el parlamento ciudadano que es un instrumento de interpelación a toda la población y a todos los movimientos activos ese es nuestro nuestro espacio de trabajo diríamos no son instrumentos ideales porque si lo fueran habríamos hecho la revolución estaríamos haciéndola ¿eh? pero no estamos en ese momento ¿eh? no estamos en ese punto y por tanto tenemos las carencias que tenemos todos pero esa es nuestra línea de trabajo y son nuestros instrumentos de trabajo y luego tenemos los instrumentos de trabajo propios del agua los instrumentos de trabajo propios del agua en estos momentos son eh la taula del agua como un instrumento activo que lleva tres años trabajando y que es el principal impulsor de los procesos del agua en la ciudad y el primer instrumento de interacción política detrás la taula del agua cuando se dirige al ayuntamiento no está sola tiene toda la estructura detrás que hemos hablado y por tanto habla en nombre del movimiento social de la ciudad y habla con esa fuerza y la escuchan pensar que en estos momentos la taula es la que convoca a todos los grupos políticos a discutir y la que marca la agenda de discusión y ese es nuestro proceso y nuestra capacidad de interacción nosotros diferenciamos muy bien lo que es el gobierno del agua de lo que es la gestión del agua y eso lo hemos aprendido en este proceso el gobierno del agua es una competencia municipal y una responsabilidad municipal que debe de ser ejercida la gestión del agua se puede hacer por muchas vías por vía concesión y de manera privada o por una gestión directa y desde el ámbito público los instrumentos que nosotros diseñamos para la gestión del agua son instrumentos que nos tienen que permitir canalizar hacer la gestión de una manera efectiva del agua y para eso tiene que haber una empresa municipal que se encargue de la gestión del agua pero lo importante es la fiscalización y el control social que se ejerce sobre esta empresa en estos momentos nosotros estamos trabajando sobre la creación de un instrumento que diríamos en estos momentos está en pleno debate dentro y en pleno proceso de construcción de acuerdos con los grupos políticos con la fuerza política de la ciudad pero la propuesta la está poniendo sobre la mesa la tabla del agua es lo que llamamos el observatorio del agua a nivel de ciudad y que es un instrumento que tiene que tener unas competencias claramente definidas en todo el ámbito de lo que llamamos el gobierno del agua es el instrumento a nivel de ciudad que tiene que ser capaz de hacer la concertación a nivel de ciudad para la elaboración de las políticas del agua y desde donde ejercer diríamos el control y la fiscalización y la supervisión sobre el agua se tienen que tomar diríamos las decisiones fundamentales y los documentos fundamentales sobre reglamentación y sobre política del agua y de planes de acción a nivel de ciudad para nosotros ese es el instrumento del agua es el instrumento de gobierno y por otra parte estaría el instrumento de gestión que es un instrumento mucho más de ejecución de acuerdos y de ejecución de política donde tienen que estar los técnicos y donde hay que garantizar que se haga con la máxima eficiencia con la máxima eficacia con la máxima calidad con el máximo rigor y con una capacidad importante de innovación y de mejora permanente o sea para nosotros eso es fundamental sobre este tema podríamos estar hablando muchísimo sobre las interrogantes que tenemos y la experiencia de Montpellier de Nápoles para nosotros de París son fundamentales porque van muy por delante nuestro y aprender de lo que ha ido bien y de lo que ha ido mal para nosotros es fundamental a la hora de diseñar cómo hacemos las cosas y ya para acabar decir que también lo que nos preocupa dentro de este diseño de instrumentos son aquellos instrumentos que nos tienen que ayudar a evitar lo que son prácticas indeseables o prácticas corruptas que en nuestro país por desgracia nos estamos haciendo famosos a nivel mundial estamos ya dentro de temas de corrupción por debajo de países estamos en la cola del mundo casi pero bueno algo aprenderemos de todos en todo caso lo que nosotros tenemos muy claro es que cuando alguien quiere introducir procesos de corrupción dentro de un ámbito de servicios públicos lo primero que hace para introducir la corrupción primero es alejar la gestión de ese servicio del derecho público y pasarlo al derecho privado el derecho privado es el marco en el que toda la corrupción sabe vivir perfectamente y por tanto para nosotros la gestión privada la gestión del agua el atarla al derecho público es un elemento fundamental para evitar la corrupción y para evitar para mejorar los mecanismos de control porque el derecho público tiene instrumentos de control que se aplican de por sí que son mucho más potentes que el derecho privado la tasa como mecanismo de recaptación de los tributos del agua es también un instrumento de control que dentro del marco legal español es muy importante para evitar los procesos de corrupción si quieres introducir procesos de corrupción en el agua primero garantiza que sea vía tarifa las empresas privadas de gestión del agua no quieren sentir hablar de tasas en la gestión del agua porque son mecanismos de control muy exhaustiva dentro de las administraciones públicas todos los temas de transparencia son fundamentales el trabajo de la publicación absolutamente de todo otro mecanismo fundamental para la corrupción es irse hacia la opacidad y luego los temas de participación ciudadana no entendida la participación ciudadana como asistir a los procesos de toma de decisión esos son mecanismos de legitimación de las decisiones es construir instrumentos ciudadanos que sean capaces de controlar de participar activamente de poner propuestas sobre la mesa de fiscalizar lo que se está haciendo capaces de gestionar toda la información que se genera y procesarla hacer propuestas no es bastante con asistir a un sitio donde se toman decisiones que no eres capaz de entender necesitamos crear instrumentos de control y básicamente bueno pues acabaríamos con eso con agradecer a TAC y al movimiento del agua que nos haya permitido hablar aquí esta presentación estará colgada Pierre Ríx se hace responsable de que os llegue y dentro del taller dentro del taller tenéis asociado un documento muy extenso que habla de toda la experiencia y de todas las propuestas del agua en nuestra ciudad y todas estas ideas están de alguna forma desarrolladas lo digo por si a alguien les resulta útil que nos hayamos gracias a todos a todos a todos Gracias.